No tengo spray, pero tengo dos avientes, aquí está. Contra uno. Thank you very much. Buenas noches bien voy a seguir yo lo que voy a hacer es que voy a darle dos pedas pistolas a verlo como va a estar la debo a ningún lado voy a irme la de el ruido de piña esta al dejo esta el mega city dios mio mano mas que me hice el sensor me tiraron me tiraron me tiraron alguien esta cogiendo ya los juguitos me tiraron me tiraron me tiraron me tiraron me tiraron yo nadie me tiraron me tiraron me tiraron me tiraron no hay un avioncito cuando llegue a la pistola Ian vamos a quedar en la llave Es la llave No lo he tratado ¿Todo aquí o no? ¿Todo aquí o no? ¿Todo aquí o no? Vamos a juntarlo, vamos a juntarlo con Charles ¿Te acuerdas? Nos vamos a entrar contra un squad Es un squad que estamos jugando Vamos a entrar contra un squad que está en el lugar ¡Suscríbete! Va a ser de la isla para acá ¡Salud! ¡Salud! Yo creo que hay para isla, no sé a lo que me voy a hacer ¡Guau! ¡Que me diré! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! 5 6 6 7 5 13 15 15 15 16 15 si no lo voy a coger o algo así no quiere y como que se angota ahí y ponlo todo el bracito así y hace ahhh y empiezo a caer, me parece que es así mismo como cuando empiezo a hacer la cinga eso me parece a ver aquí hay una casca con pocos de pinza y todo y una bito a que aquí hay una cascaís hay una husi a y hay una cascaís no 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 Uy, si Creo que esto no esta ahi No, ya va, ya va, ya va ¿Cómo va a ser paltera? Yo creo que ya no, ya no creo que estén agidos No, venga, ya vale Tengo yo, ya no no le regalé Tengo que irme. Tengo tu cabeza. Tengo tu cabeza. Si, quiero que yo te hea. Tengo que irme. No, 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 no. Tengo que irme. Ok, ok. Josué. 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 ¡Suscríbete! 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 El con un sniper 116, el con un sniper legendario No diga mierda este No diga mierda este El con un sniper azul el cabrón papi yo de ahi 516 un bajo por cabrón me la jugo me la jugo para la zona me la jugo 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 malo malo